Amor Te voy a comprar Un trencito para viajar En nuestra luna de miel Escucha lo que dice al caminar Nos canta el chipi chipi para bailar Chipi 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 Aprende a bailar el ritmo de chipi 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 Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi Gózala, gózala Así aprende, negro Amor Te voy a comprar Un buquecito para navegar En nuestra luna de miel Amor Te voy a comprar Un trencito para viajar En nuestra luna de miel Escucha lo que dice al caminar Nos canta el chipi chipi para bailar Chipi 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 Aprende a bailar el ritmo del chipi 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 Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi ¡Eta! ¡Eso! ¡Vacina, vacina! ¡Aprende! ¡Así! 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 ¡Nosa! ¡Aprende la idea! ¡É lindo! ¡Nibe! ¡Nibe! ¡Nasi! ¡Nosa! ¡Papacito! Amor, te voy a comprar Un avioncito para volar En nuestra luna de miel Amor, te voy a comprar Un potecito para cojar En nuestra luna de miel Escucha lo que dice al caminar Nos canta el chipi chipi para gozar Chipi chipi ¡Eh! Chipi chipi ¡Eh! Aprende a bailar el ritmo del chipi 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 ¡Eh! Chipi chipi ¡Eh! ¡Eh! ¡Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi! ¡Eh! 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 Gracias.